¡Suscríbete al canal! Vamos a estar abriendo una sola y mañana y pasado y así estaremos abriendo las demás Y estas al parecer son ropitas de American Girl, al menos reconozco, creo reconocer esta pieza Espero que lo demás también lo sea, pero bueno, sin más ni más, vamos a abrirla Esta me costó $2.99, $3 dólares en la tienda de Truth City Así que bueno, voy a romper simplemente la bolsa para sacar las cosas Y bueno, lo primero que viene es esto, y sí, es de American Girl Y vean, es una como un chalequito de peluche, está muy bonito Entonces este, está súper limpio, súper cuidado Y viene también esta falda, y sí, también es de American Girl Y bueno, este viene siendo una faldita larga Este no me acuerdo de qué muñeca es, o sea, bueno, de todo no me voy a acordar Tengo que ver, pero sí, es de American Girl, está muy bonita Y esto, dice Strength, Courage, esto es de Karate, vean Y también es de American Girl, o sea, este es como el traje de Karate, Karateca Vean qué padre Viene este Y viene un calzoncito, o como un tipo de pañal Ah, este también es de American Girl, pero de los Beauty Babies, de los bebés de American Girl Entonces este, verdecito Y viene una, con un vestidito American Girl también, eso, este también es de American Girl Qué bonito Tuve mucha suerte, porque ya ven que esta ropa no es nada barata Y viene este trajecito Ah, este qué bonito También de American Girl Qué padre Vean este, qué precioso está Es como un saco, así como una chamarra para el frío Así todo de peluche Está bien bonito este Y viene esta Esta a lo mejor no es, o será, no sé La tela parece Ah, sí, vean, también es de American Girl Pero este es de Hopscotch Hale School So, este es como de las muñecas un poquito más pequeñas No las de 18 pulgadas, sino que las otras más pequeñas Pero vean, también es de la misma marca Y unas mallas Y esta es de la misma que esa Dice Hopscotch Hale School También de American Girl So, es esta Y vean, es como más chiquito Para un American Girl, pues, va a ser muy chiquito Y viene este vestido También de American Girl Y es este como de tirantes Supongo que este va con otra cosa abajo, no sé Pero está bonito Vean, es así como cruzado de aquí Y lo último es esto Y este es el que más estaba emocionada por abrir Porque creo que este es el de Kaya Sí, este es el vestido de Kaya Vean eso A ver Sí, sí, sí te hizo etiqueta American Girl Kaya Este es el de Kaya Este es el de una de las American Girls De las de históricas Está bien bonito Eso sí Eso fue lo que nos salió en esa bolsita Eso no son tantas cosas Pero sí son cosas muy, muy bonitas Y creo que en esta ocasión Definitivamente mi favorito Bueno, aparte de la de Kaya Este Este está bien bonito Me encantó este saco Este está bien bonito Pero déjenme saber ustedes ¿Cuál fue su favorito? Este también está bien bonito Y el de Karate ¿Cuál les gustó más? Déjenme saber Los quiero Y hasta la próxima O sea, fue un video súper cortito Pero pues salieron cosas muy buenas Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?